Música Nacido un 2 de diciembre de 1905, Osvaldo Pedro Pugliese creció en una familia de músicos. Durante su adolescencia prefería tocar junto a sus amigos de oído como solía llamarlo. Fue su padre quien finalmente logró convencerlo de tomar clases en el Conservatorio de Villacrespo. Fue precisamente allí donde descubrió a quien lo acompañaría durante el resto de su vida, el piano. Sus primeros tangos no demoraron en llegar. Recuerdo, Retoños y su primer trabajo en Café de la Chancha. En el año 1939 conformó su primera orquesta definitiva. Con la aparición del cine sonoro y la gran crisis de 1929, la desocupación empujó a sus colegas y al mismísimo Pugliese a conformar un sindicato de música popular. Fueron constantes sus denuncias sobre las condiciones de trabajo feudales que sufrían los músicos en aquella época. En el año 1936, Osvaldo se afilió al Partido Comunista, el cual no solo le trajo problemas, sino censuras y días tras las rejas también durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Su delito, en este caso, fue el de haber sido un crítico del sistema injusto que percibía. El compromiso de Pugliese y sus inusuales aportes musicales sacudieron al género, vislumbraron el horizonte de la vanguardia. Generó la orquesta corporativa, que puso en duda el rol del director, que explotaba a sus músicos, e inmediatamente creó el primer sindicato de músicos de la República Argentina. En 1981, durante una entrevista que mantuvo con la revista Humor, Pugliese declaró que existía en el país una política cultural que buscaba aplastar todos los rasgos nacionales de la música popular, en mayor o menor medida puesta en marcha por el Plan Económico Impuesto por Martínez de Hoz. Para el año 1985, tuvo la oportunidad de presentarse, junto a su orquesta, en el Teatro Colón. Tiempo más tarde, las incontables distinciones culturales, nacionales e internacionales, comenzaron a llegar. Algunas de ellas, la medalla Alejo Carpentier de Cuba, Comendador de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, y la Declaración de Ciudadano Ilustre por la Ciudad de Buenos Aires. Osvaldo falleció el 25 de julio de 1995, a sus 89 años, en Buenos Aires. Así que ahora sabés. Osvaldo Pugliese fue dueño de un gran talento musical, convirtiéndose en uno de los artistas más reconocidos del tango. Aún hoy, continúa inspirando a músiques y tangueres de todo el mundo. Su preciado compañero, el piano, le permitió patentar un estilo inigualable, plasmado en sus 150 piezas. Pugliese, 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 sugieren exclamar colegas del ámbito musical a modo de cábala. Tal vez eso nos dé el indicio del gran legado musical y en favor de los derechos a las músiques que ha dejado el gran maestro en nuestro país. Pugliese, 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 Pugliese. Pugliese, 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 P